¿Será que hay algo más? Simplemente no se ve Pero siento que hay un día lo que está creciendo No se ve Pero siento que hay un día lo que está creciendo Que más que sea el año De ser felicidad con un amor Que más que sea el año De ser felicidad con un amor Siempre hay algo más Simplemente no se ve Pero siento que hay un día lo que está creciendo No se ve Pero siento que hay un día lo que está creciendo No se ve No se ve